Hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Dasselgamer, esto es la demo del FIFA 2013 Voy a jugar con el Manchester City y voy a enfrentarme al Arsenal En lo que va a prometer ser un encuentro emocionante, apasionante y espero también que he cargado de goles Por mi parte Aquí Dasselgamer, vuelve el fulbo a mi canal, al menos por hoy Quiero haceros una pregunta, os ruego que si os sentís con ganas, por favor la comentéis Yo casi siempre intento responder a todos los comentarios, sobre todo el primer, el segundo día Ya luego de ese vídeo me cuesta un poco volver a retomarlo, porque claro, subo un vídeo diario Si hago eso no me quedo con tiempo para nada más Y bueno, venga, la pregunta es la siguiente ¿Os gustaría ver vídeos en directo del FIFA 2013 en mi canal? Ahora que voy a tener seguramente la oportunidad de hacer eso Tengo idea de poder subirlo del FIFA Pero no sería simplemente yo jugando contra la máquina ni nada Sería online y con suscriptores No siempre con el mismo, obviamente, porque quiero dar la posibilidad de jugar conmigo a la mayor cantidad posible También para que no sea tan repetitivo Entonces... ¡Uy! ¡Fuera para allá! ¡Que me está dando patada! Así, así, muy bien Entonces, ¿qué os parecería la idea? ¿Os parece bien? No quitaría en absoluto el vídeo diario A quien no le guste el fútbol, quien no quiera verlo, bueno, no pasa nada Porque el vídeo diario va a continuar estando No va a ser de fútbol, simplemente que ese día va a estar el extra del fútbol Pero nada más ¡Uy, mierda! Estoy muy mala para centrar el balón, ¿eh? No... Vamos, que yo la centre bien es un milagro Y los milagros no suelen sucederme ¡Uy, mi madre! Corre, 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 me tiro A ver... ¡Muy bien! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Guau! He defendido mejor de lo que me esperaba Seguramente que ahora me calla la boca y me mete la pelota ¡Eh, eh, eh! ¡Levántate! ¡Qué piscinero! Eres un piscinero de cuidado, ¿eh? A lo mejor... Eso no te lo esperabas, ¡eh! ¡Eso no te lo esperabas! ¡Métela! ¡Ay, qué mal! Tenía que haberle dado más fuerza Bueno, pues eso Comentadme qué os parecería Mientras juego Vamos a dilagar un poco de fútbol Debatir un poco Podemos traer un tema Que no tenga que ver tampoco mucho de fútbol Eh, responder vuestras preguntas en directo Parecería bien Sería una vez a la semana O dos como mucho Pero no más No solamente voy a traer lo de fútbol También de... De otras cosas Pero en sí principalmente Ya no voy a traer más el pulpo Dash Así que he pensado en este... Mecanismo Ya me comentáis que os parece la idea Uy Y bueno, mencionando esto Es la demo del FIFA 2013 Tiene muy buena... ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Por favor no se va a correr conmigo! ¡No, no, no! ¡No seas tan cruel conmigo! ¡Joder! Prefiría que me lo hubiera metido él No, que hubiera sido fallo mío ¡Ay, Dios mío! ¡Madre! Que esos ahí que están uno amontonado sobre el otro Fuera para allá ¡Ah! ¡Joder! ¡Sácalas ya! Así, muy bien ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Limpiamente Limpiamente Yo pensé que le había arrancado la pierna Pero no importa Está muy bien ¡Joder! 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 Menos mal que se me da hacer algo bien Defender Porque lo que es atacar o crear juegos Soy un poco pérfida ahora mismo Soy acostumbrada al Pro Evolution Así que es normal Porque allí es distinto Digo El sistema de defensa y todo eso ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Me das miedo? ¡Uf! Mierda No se debe saltar ¡Salta! ¡Joder! ¡Qué golazón! Me ha metido por toda la escuadra Mira el sistema que lo metió Bueno Muy bien por ti Genial 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 Comienzo perdiendo en mi video estreno ¡Qué injusticia! A ver cómo me lo monto ¿Esto yo? Vale Pues De momento Fatal Y vamos a ir al vestuario Perdiendo por un gol Bueno Podría ser peor Bueno Venga Vamos allá Y en fin Pues lo dicho Que me gusta mucho Lo intentaré pillar No lo puedo pillar Desde el principio Porque ahora mismo No es que esté muy dada A poder gastar dinero Ni mucho menos No están las cosas para tal Pero bueno Lo terminaré adquiriendo Lo dicho Que puede participar Cualquier suscriptor ¡Uy! Madre mía Esto fue un buen ataque Mira se se fue el control Quítaselo Arráncale la pierna Hazle lo que quiera ¡Uf! Truan ¡Joder! Yo es que cuando juego Al fútbol Me afano Y cuando lo veo También yo Viendo al fútbol Soy un peligro Pero un peligro Yo puedo dar vergüenza ajena O sea A la gente que ve conmigo Al fútbol Le doy vergüenza ajena Yo me levanto Aguaspaviento Con las manos Pero muchísimos ¿Eh? Me pongo roja Empiezo a gritar ¡Joder! Pero tiro el balón ¿Qué haces? Un normal ¡Levántate en el suelo! Cosas así Pero no os creáis Que solamente con el equipo rival Al contrario Le doy más caña al mío Que al otro Soy un peligro ¡Oh Dios! ¡Qué bien jugado! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Métela! ¡Joder! ¿Por qué no la metes? ¿Por qué no me haces caso Y no la metes? ¡Que te rasgo! ¡Dios mío! Por favor Que quiero empatar al menos No me hagas perder Ahora se me va a correr por medio No Si estoy yo no ¡Venga! ¡Corre! ¿Por qué tenéis que jugar bien ahora? ¡Joder! Cuando vamos perdiendo Podrías haber jugado bien antes Y ir ganando Podría haber sido mejor Más divertido ¡Ah! No sé ¡Uy! 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 No sé jugar No sé jugar ¡Eh! ¡Fue fuera! Vale árbitro Eso es algo muy bien ¡Venga afuera! ¡Corre! ¡Eso es muy real! Porque va ganando Y va corriendo Eso no he visto aún A nadie hacer eso ¡Ah! ¡Qué mal! ¿Y por qué? ¿Qué pasó ahora? Que todo el mundo empezó a silbar Y a fliparse Si solamente he perdido un esférico ¿Qué pasa? ¿Que ahora todo el mundo Se burla de mí? ¡Ah! Es que intentar hacerlo eso Vamos ¡Uf! Encima Vale, vale, vale Una jugada rápida Venga Aún tengo tiempo Para meter dos goles Incluso si me lo planteo Tres o cuatro O cinco Claro que sí Soñar siempre es gratuito Por eso yo sueño mucho ¡Oh Dios! ¡Te quiero! ¡Joder! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Sí! Tenías que ser tú Tenías que ser tú Campeón Tenías que ser tú Ex del Barça Quien me diera a mí el empate ¡Joder! ¡Ay! Y ahora Silva Ahora Silva Vamos a meter el segundo gol Y ya me voy a flipar Venga ya Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Al lío Al lío ¡Wow! Que eléctrico Ahora sí que acabo de fliparme Estoy ahora mismo a estar ruborizada Yo es que cuando juego al fútbol Es demasiado Es demasiado Es que incluso Sin ser el Manchester City Un equipo que me flipa No es un equipo de mis amores Aunque Quiera siempre que gane por Silva ¡Mierda! Muy corto ¿Qué haces? Normal Que vamos a perder tiempo Pues yo qué sé Lo siento Es que cuando juego Yo me cambié de escudo Soy cualquier escudo Cuando juego Solamente quiero ganar No, por favor No me jodas Que acabo de meterla No me vayas a fastidiar tan pronto Mierda ¡No, señor! ¡No, hijo de gran puto! ¡Te odio! ¡Te odio! Te voy a odiar eternamente ¡Ah, joder! Venga ya ¡Hostia! ¡Hasta todo comprado! ¡Va! Que voy a dejar de quejarte ya Que te pito el penalti ¿Qué quieres también? Que me saque la roja En fin Izquierda-derecha 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 Don Pepito Don Grillo Izquierda-derecha Izquierda-derecha Pues derecha Que me gusta más Venga ¡Sí! ¡Sí! ¡Me quiero! ¡Eso no vale! ¡Sí! 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 ¡No lo puedo creer! ¡Corre, joder! ¡Corre, joder! ¿Qué coño de mierda es eso? Es que... Bueno, da igual He perdido un penalti 1-1 al terminado el partido Espero que os guste No olvides en los comentarios De comentar Si os gustaría Verlo En directo Y participar conmigo Recordad De ordenador Aquí está El Gamer Hasta la próxima Os quiero muchísimo Gracias a todos Adiós Espero mejorar En serio Espero mejorar Y si no Siempre puedo sacar el cuchillo Y amenazar a todo el mundo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!